De efecto, ha habido un cambio. La siguiente conferencia es Aproximaciones a la idea de dignidad humana. Aquí está presente el doctor Federico Lefranc-Huigan, Director General de Promoción a la Cultura, Atención a Quejas e Inspección a Derechos Humanos de la Oficina. El doctor es un laude en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, obtuvo el título de Máster en Derecho Penal, Constitución y Derecho y el Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona. El licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, egresado del área de concentración de Ciencias Penales y Criminológicas. Actualmente realiza su estancia postdoctoral en el proyecto de Ciencias Básicas en Delito y el Control del Delito en la Modernidad Avanzada. Además es investigador nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También es profesor, investigador de tiempo completo y miembro del comité doctoral en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es catedrático en niveles de maestría y diplomado de las materias, derechos humanos, prevención y sanción de la tortura. Y metodologías de investigación cualitativa en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En sus publicaciones se encuentra el artículo La necesidad de reafirmar el principio de la dignidad humana en el derecho del siglo XXI. Su libro Sobre la dignidad humana Los tribunales, la filosofía y la experiencia atroz. También se encuentra su libro Holocausto y Dignidad Significados y fin de la invocación a la dignidad humana en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, ahora cederemos su palabra al doctor Lefay. Muchas gracias. Buenos días. Siempre es un honor estar en esta casa. Gracias a las jóvenes psicólogas que organizaron pues platicaremos un poquito ¿verdad? sobre estas aproximaciones a una idea de la dignidad humana. Nos vamos a ir aproximando a través de preguntas. Son preguntas que no tienen ninguna pretensión académica. Son preguntas nada más para un diario. Primero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la dignidad humana? ¿Por qué venir a escuchar una plática sobre la dignidad humana? Si no sabemos qué es, si no sabemos qué es, ¿por qué es tan importante ahora mismo? Yo estoy seguro de que ninguno de nosotros me incluyo. Sabemos claramente qué es eso de la dignidad humana. Pero también estoy seguro de que sabemos que es importante. Y es importante, creo yo, para empezar, porque nada, nada sustituye esa idea. No hemos encontrado otra idea tan fuerte que pueda sustituir la idea de dignidad humana. ¿Cuándo nos dimos cuenta de su importancia? ¿Cuándo nos dimos cuenta de su importancia? A nivel individual, a veces una experiencia, una experiencia de vida, nos revela la importancia de la dignidad humana. pero como sociedad es distinto, como sociedad es distinto. Como sociedad, las reflexiones sobre la dignidad humana empezaron después de la Segunda Guerra Mundial. es reciente, es reciente. En miles de años de historia del ser humano no se pensó en esto, o sea, no se pensó en que usted tenía una dignidad. Lo peculiar es que se asumía que no, que en la gran mayoría de los casos se asumía que no, y que solo un grupito de personas tenía lo que se llamaban dignidades. Entonces, esta idea, esta idea de una dignidad humana es la misma para todos es reciente. Reciente en la historia de la humanidad. ¿Cómo nos dimos cuenta? Pues es que el holocausto, el holocausto es lo que conocemos así. El holocausto abarcó no solo lo que conocemos como los campos de exterminio, no solo Auschwitz, sino abarcó también Hiroshima, Nagasaki, barcos con prisioneros que no eran recibidos en ningún lado del mundo, etcétera, etcétera. Y a todos estos actos, a todos estos actos que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial, los terminamos calificándolos como actos de barbarie ultrajantes para la conciencia humana. Actos de barbarie ultrajantes para la conciencia humana. Y eso fue lo que nos llevó a pensar en la dignidad humana. ¿Por qué? Porque antes de la Segunda Guerra Mundial habíamos confiado en determinados valores, la igualdad, la libertad, la propiedad, y todos esos valores se resquebrajaron durante la Segunda Guerra Mundial. Y al ser humano le quedó casi nada. Al ser humano le quedó casi nada. Y ese casi nada se expresó en muchos lugares al mismo tiempo como la idea de una dignidad humana. ¿Dónde? en la Carta de Creación de la ONU y después en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ahí se invoca la idea de una dignidad humana. esta idea provocó una gran expectativa que esperamos mucho. Suena bien, suena ambicioso. hemos invocado la dignidad humana. Esta expectativa sobre todo se manifestó en el mundo del derecho, en los tribunales constitucionales. Pero el derecho, el derecho siempre es chiquito, siempre es insuficiente, como todo cuerpo de conocimientos. Y entonces el regocijo de la invocación de la idea de la dignidad humana terminó un poco transformado en desencanto. Ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver por qué. Una idea tan fuerte puede desencantar. ¿Cuándo nos desencantamos de una idea ambiciosa? Como es la idea misma de dignidad humana. Pues nos desencantamos cuando a pesar de los esfuerzos invertidos no alcanzamos a comprender. En ese momento nuestra reacción puede ser el desencanto. Repito, cuando a pesar de los esfuerzos invertidos no terminamos de comprender. Y en ese momento una de las reacciones puede ser el desencanto. Esto sonaba muy bonito pero no entendí de qué se trataba. En este caso, en el caso de la idea de la dignidad humana, el derecho, los tribunales constitucionales han dedicado mucho esfuerzo pero desde una sola perspectiva, la perspectiva jurídica. y ese es un error. Para un tema como este, ese es un error. El derecho todavía no puede decir nada acerca de la dignidad humana. Voy a regresar un poco, vamos a ver cómo se expresó esta idea y vamos a tratar de dejar de lado la idea del derecho para aproximarnos a ella desde otras perspectivas. en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos se expresó así considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales y inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia humana, la dignidad nunca antes había sido invocada en ese nivel por ningún pueblo. Ahora, ¿a qué actos de barbarie se refiere el preámbulo que hayan sido de tal magnitud como para que se les describiera como ultrajantes para la conciencia humana? ¿Y cuál es el significado de la dignidad humana para que su reconocimiento se haya considerado como condición de la libertad, de la justicia y de la paz? La referencia es clara, se alude a los horrores del nazismo, a lo que hoy identificamos como el holocausto, ese que vemos en las películas, claro, lo vemos muy parcialmente, lo vemos solo desde un lado, los malos contra los buenos, el pianista, nosotros somos el pianista, no somos los alemanes, pero esto es más complicado, esto es más complicado. no se trata de malos contra buenos, en fin, el Estado alemán en 1933 tenía una obligación con sus ciudadanos, con todos sus ciudadanos en 1983, con sus ciudadanos gitanos, judíos, homosexuales o discapaces, disidentes políticos o vagabundos, a todos ellos, a todos ellos les debía, según el contrato social, paz y seguridad. El régimen nacional socialista construyó un orden nuevo, un orden legal, un orden que debía proporcionar paz y seguridad, pero solo algunos, a los privilegiados, a los llamados por sí mismos arios. Los otros, cualesquiera que fueran, no tenían cabida en ese orden, para ellos estaba prevista la aniquilación, y para llevar a cabo esta aniquilación se echó a mano de todo aquello que la civilización había creado, incluso de la ley. Voy a poner breves ejemplos, doy por conocido el tema del Holocausto, el tiempo no es mucho, pero, por ejemplo, en diciembre de 1939, el comandante en jefe del grupo este del ejército alemán, informó que en los trenes de deportación, muchos niños judíos llegaban congelados a su destino. En 1940, los primeros en morir envenenados con gas en el campo de Echelmo fueron 5.000 quitanos. Quisiéramos creer que tan sólo estas dos noticias hoy hubieran conmocionado al mundo, aunque hoy el mundo se ha acostumbrado a otras cosas. Quemados vivos, rapaleados hasta la muerte, atados en grupos y fusilados, envenenados con gas, ahorcados o asesinados en experimentos médicos, asfixiados en los trenes de carga que los transportaban, exterminados en trabajos forzados o en las marcas de la muerte, desnudos, despojados de todo, incluso del pelo o de los dientes de oro, así fueron tratados, así fueron tratados. a las víctimas del holocausto les fue negada toda condición para expresar su dignidad. No fueron víctimas de una tragedia, no fueron víctimas de una tragedia, fueron víctimas de un orden estudiado, establecido, sancionado, legal, seis millones de judíos, medio millón de gitanos, setecientos mil serbios, no parece sensato hablar de cifras. La muerte de una sola persona en esas condiciones debería indignarnos, debería avergonzarnos profundamente. Ahora bien, por sí sola esa experiencia es la que ha legitimado la invocación a la dignidad humana. Tenemos que reconocer la responsabilidad de los individuos que toman esas decisiones que habrán de fundamentar su Estado. Hoy, consideramos las declaraciones de derechos como actos instituyentes, como actos que dan forma a la sociedad. Revisemos las siguientes acerciones. En 1948 la comunidad mundial decidió hacer suyo el principio de respeto, protección y promoción de la dignidad humana. Si reconocemos que entre 1942 y 1948 la comunidad internacional hizo una interpretación de los brutales acontecimientos que se estaban viviendo en los territorios ocupados por Alemania que acababan de suceder o que iban saliendo a la luz, en uno de los momentos más críticos que ha enfrentado la humanidad se produjo como consecuencia de esa interpretación una primera declaración de voluntad y esto es lo que me interesa. la voluntad de que no se repitieran esos acontecimientos ni las condiciones que los generaron. Los representantes de esa comunidad tomaron en ese momento la decisión de formalizar esta idea, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta formalización y el instrumento que se escogió permiten identificar la invocación jurídica inicial de la dignidad humana como un principio postulado para tener vigencia en todas las manifestaciones de un incipiente orden jurídico universal. Entonces, lo que está implícito en esa declaración y es la primera vez que se habló de dignidad humana en serio y de manera universal es esto, dice ahí, o está implícito, tomarás posición frente a la realidad conforme a lo que proclaman. Eso es a lo que nos invita a la Declaración Universal. Tomarás posición frente a la realidad conforme a lo que proclamo y lo que aquí se proclama es que los nuevos pactos se habrán de sustentar en el respeto por la dignidad humana. Antes no. Se dan cuenta que recién, en 1948, antes los presupuestos habían sido, dije, la igualdad, la propiedad, determinadas formas de libertad, pero no para todos. Entonces, 1948 es la primera vez en la historia que se manifiesta como importante la idea de universalizar la dignidad humana. Esto, dije, pone en evidencia lo legítimo de la invocación. Es legítimo haber invocado la dignidad humana. Sin embargo, eso todavía nos dice, todavía no nos dice qué significa. la pregunta inicial sigue en pie. Ya vimos por qué se invocó, por esa barbarie tan impresionante de la que fuimos capaces como humanidad. pero no sé si todavía eso les dé una respuesta de qué es. Ya sabemos por qué se invocó, pero qué es. ¿Qué es su dignidad? ¿O qué es su dignidad? Y sin embargo, ¿es importante para usted su dignidad? Pues sí, ¿no? Casi me dice es evidente que sí. Pero siendo evidente que sí, no sabemos suficientemente qué significa o qué es. que un concepto como este no resulte operativo para el derecho como no ha resultado, o sea, no ha resultado. Los tribunales constitucionales llevan 60 años pensando qué es esto y cómo lo aplicamos al derecho. Y si yo quito de las sentencias donde se invoca la dignidad humana esta expresión, el sentido de la sentencia no cambia. Quiere decir que no es una idea propia del derecho. En esta práctica no voy a abundar en la parte jurídica, es decir, no voy a decir por qué se han equivocado los tribunales, sino simplemente que se han equivocado. Lo que los tribunales pretendieron fue introducir la poderosa concepción kantiana sobre la dignidad humana en sus sentencias. Pero perdieron de vista que esta concepción se desarrolló para el mundo de la filosofía pura, es decir, de la filosofía ética. Rescatemos en adelante a Kant del amicioso mundillo del derecho, pero agradezcamos a este espacio del derecho que haya puesto el tema en la mesa de discusión. El derecho trajo el tema a la mesa. Se nos había olvidado reflexionar sobre ello. Pero el derecho no puede ir más allá. Y entonces hay que abordarlo desde otras perspectivas. ¿Qué dijo Kant sobre la dignidad humana? Hace 300 años. ¿Qué dijo Kant? Dijo unas pocas ideas, además dispersas a lo largo de su obra, pero ustedes me dirán si son ideas todavía importantes. Dijo Kant, por ejemplo, que la dignidad humana es autoasumida. Usted asume su dignidad o usted asume su dignidad. o cada uno de ustedes o cada uno de ustedes asume su dignidad. No recibimos la dignidad de algún Dios, de ningún Dios. No recibimos la dignidad de la sociedad o de la comunidad. La dignidad es propia de la persona. Entonces, es la persona quien debe asumirla. Cada uno de ustedes o cada uno de ustedes asume su propia dignidad. Eso lo dijo Kant. ¿Qué más dijo Kant? Dijo que la dignidad es consecuencia de nuestra autonomía. ¿Y qué es eso? ¿Qué es nuestra autonomía? ¿En qué radica su autonomía? Pues su autonomía es su capacidad para darse sus propias normas. Autonomos. La capacidad que cada uno tiene para darse sus propias normas. ¿Qué clase de normas? Normas éticas. Estamos hablando de filosofía kantiana. Normas éticas. Pero no basta con darnos nuestras propias normas éticas. Hay que ser consecuentes con ellas. Eso es lo complicado. Para que esto funcione, para que estemos hablando de dignidad humana, entonces tengo que ser autónomo, tengo que darme mis propias normas y luego tengo que comportarme conforme a ellas. Tengo que ser consecuente con esas normas que yo mismo me di. ¿Qué más? Bueno, Kant dijo otras cosas muy interesantes. Dijo las cosas en el mercado tienen un precio. Los seres humanos que por supuesto no tenemos ningún precio, tenemos como atributo la dignidad. Las cosas en el mercado tienen un precio. Los seres humanos que por supuesto no tenemos precio, entonces tenemos como atributo la dignidad. Kant nos propuso que somos fines por nosotros mismos. ¿Ustedes, es fin o es medio? ¿Es fin o es medio? ¿Le gusta ser tratado como fin o le gusta ser tratada como fin en sí misma o como medio de alguien? ¿Sus fines cuentan o no cuentan? Y esto parece sencillo, pero revisen la cotidianidad digamos si lo es. ¿Sus fines? ¿Sus fines cuentan o no? ¿Le gusta ser considerada como fin o como medio? Como medio de los demás. Entonces, no tenemos precio y no somos medio de nadie. ¿Eso qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué no somos fines? ¿Por qué somos fines? ¿Por qué no somos medio de nadie? ¿Por qué no tenemos precio? Pues porque no somos cosas. No somos cosas. No somos objetos. Entonces, no deberíamos permitir ser tratados como cosas. No deberíamos permitir ser tratados como cosas. Eso propone Kant y me parece que está vigente. ¿Qué significa todo esto? Pues significa que los seres humanos no somos sujetos de ponderación. no se puede poner en una balanza para compararnos unos con otros. Usted y yo tenemos la misma dignidad humana. ¿Se dan cuenta? Ahora ya sabemos un poquito más sobre dignidad humana. Cuando yo pregunto ¿qué es eso? Bueno, bueno, ya ahora pueden decir bueno, no sé yo, pero Kant dijo algunas cosillas importantes. Kant tiene dos límites. un límite lo decidió y otro lo hemos descubierto recientemente. Sobre el límite que Kant mismo se impuso no voy a hablar. ¿Por qué? Para no provocar un nuevo desencanto. Ya fue suficiente cuando llegaron los tribunales. Entonces, este límite de Kant que él mismo se impuso les toca averiguarlo a ustedes. Sobre el límite que Kant no percibió y que hemos descubierto recientemente lo hemos descubierto como se descubre el agua tibia. Es decir, todos la descubrimos pero bueno, siempre es grato sentir el agua tibia. Sobre ese límite del que Kant no fue consciente sobre ese sí hablaré. Algo que Kant no alcanzó a captar en su filosofía y que ahora afirmamos aquí es que la dignidad se experimente. La dignidad se experimente. ¿Usted tiene dignidad? Sí. ¿Y usted tiene dignidad? ¿No? ¿Y alguien aquí no tiene dignidad? Nada más que si yo le pregunto ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que tiene dignidad? Eso complica. La segunda pregunta ya complica el asunto un poquito. ¿A usted quién le dijo que tiene dignidad? Está segura que tiene dignidad pero ¿quién se dijo? y es que nadie necesita decirnos que tenemos dignidad. Nadie necesita decirnos que tenemos dignidad. Y por eso podemos afirmar que de primera intención se experimenta. Se experimenta. Experimentamos nuestra propia dignidad. Otra cosa es que podemos reflexionar sobre ella. Son dos espacios distintos. ¿Tengo una experiencia de mi propia dignidad? Sí. Y además puedo reflexionar sobre ella como lo hizo Kant. Nada más que a Kant le llevó como 40 años reflexionar sobre ella. Aquí tenemos como 40 minutos. ¿No? ¿No? Esto es diferente. ¿No? Porque frente a lo que experimento tiendo a tener una respuesta inmediata. Les pregunto ¿tiene frío? ¿Sí o no? Sí. No. Sí. Es inmediato. Pero la reflexión necesita una larga mediación de la razón. Necesita tiempo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es además de las ideas Kantianas que ya puse en la mesa pues abordaremos otras formas de aproximarnos a la dignidad humana. Primero hay que considerar que la expresión misma dignidad humana pues tiene una gran densidad semántica. ¿Qué es eso? Contiene muchas ideas en una sola expresión. Reúne en un amplio y heterogéneo campo simbólico muchas de las imágenes que los seres humanos nos hemos construido de nosotros mismos. La idea de dignidad humana reúne repito en un amplio y heterogéneo campo simbólico muchas de las variadas imágenes que los seres humanos nos hemos construido sobre nosotros mismos. Entonces lo que proponemos en este momento es que la palabra dignidad recoge desde la idea de dignidad de los ilustrados como la idea kantiana que es una dignidad solemne la de la razón hasta la experiencia concreta de cada víctima. Habla de aquí hasta acá que nos remite a la dignidad del ser sufriente que nos interpela y que nos alerta contra nuestra indiferencia esa también es dignidad de esa no hablo Kant pero esa también es dignidad y que la reunción de uno de estos significados es decir que hablemos de la dignidad kantiana no puede nunca evitar el otro hablamos siempre de seres humanos esa densidad semántica de la que está dotada la palabra dignidad permite que ustedes la encuentren de repente referida como valor como principio como atributo como intuición pero no indistintamente no indistintamente tengo que ver que estoy leyendo para saber si estoy de acuerdo con que pueda ser un valor o un principio o una intuición etcétera probablemente la idea de una razón pura signifique algo de lo mejor de la modernidad ilustrada pero después de las atrocidades de la segunda guerra mundial es pertinente preguntarnos si además de la razón pura algo puede significar la compasión por ejemplo si tiene algún sentido reflexionar sobre el sufrimiento de las víctimas y sobre la forma de evitarlo antes que ninguno quizás las víctimas hacen evidente una dignidad del cuerpo se trata claramente de una concepción distinta que no se agota en la fórmula de no instrumentalización del ser racional entonces el concepto de dignidad humana construido minuciosamente a partir de los razonamientos kantianos puede ser confrontado con la dignidad reconstruida a partir de lo que nos transmite por ejemplo la imagen una imagen que yo vi la imagen de una mujer desnuda a punto de ser fusilada que cubre su cuerpo con sus manos que cubre con ellas sus pechos y su sexo y muda sostiene la mirada a su inminente verdugo en la espera de la bala que habrá de privarla de la vida esa es otra forma de aproximarnos a la dignidad dice Levinas el cuestionamiento del yo por el otro incluso reducido al silencio todavía da respuestas más acá del lobos como si su voz dispusiera de un registro de graves y agudos más allá de los graves y agudos entonces la dignidad es actual y concreta es actual y concreta nace de una afirmación y repito estoy ya hablando de otras aproximaciones distintas a la calciana nace de una afirmación es aquí un ser humano y donde hay un ser humano su dignidad no necesita mostrarse está ahí aparece en todo caso como una intuición ética primigenia como la conciencia de la propia condición una conciencia que se manifiesta en la aserción categórica de la víctima yo no merezco esto esta dignidad no es inagenable a nadie se le puede privar de ella aunque se le coloque en las peores circunstancias se puede sí pretender renunciar a ella como lo hace el verdugo pero ni el verdugo puede renunciar a su propia dignidad porque serlo no lo transforma en una cosa solo degrada su conducta en tanto ser humano a la víctima pese a las apariencias no se le puede privar de su dignidad solo le pueden ser reducidas las condiciones en las que ella pueda hacerse presente entonces no hay que confundir el concepto de dignidad que hayamos podido elaborar para la filosofía con la experiencia de la dignidad para elaborar un concepto invariablemente se necesita una larga mediación de la razón la experiencia en cambio es inmediata para ir cerrando la exposición quisiera abordar una forma más de aproximarnos a este tema nos podemos aproximar a la comprensión de la dignidad humana también desde la indignación también desde la indignación y cómo hacemos eso bueno hay tres expresiones que me parecen especialmente relevantes para comprender este tema las expresiones no ya basta y nunca más por poner ejemplos la expresión no es tan fuerte que permite transformar una relación sexual consentida en una violación en el momento en el momento mismo en que se transgrede el no entonces un acto consentido se transforma en una violación y la violación entre otras cosas afecta la dignidad de la persona entonces así de poderoso es el no para comprender la dignidad humana podemos aproximarnos a ella también desde nunca más si nos remitimos a la experiencia de las dictaduras en el cono sur que llegaron incluso a nuestro país ¿verdad? durante los años 70 y que nos hablan de no sé 300 mil muertos por parte del Estado en Guatemala nada más por poner un pequeño ejemplo esa expresión nunca más cobra significado que nunca más se repita esto que nunca más se repita esto que es la idea primera de la invocación a la dignidad la otra expresión que nos permite conocer este tema desde la indignación pues sería el ya basta el ya basta al que apelaron por ejemplo en 1994 los indígenas del sureste mexicano ya basta ya basta de que nuestros hijos se mueran de enfermedades curables pero también el ya basta tiene una connotación cercana sobre todo las mujeres que han vivido violencia violencia de la pareja violencia intrafamiliar saben que esta no cesa sino hasta que dicen ya basta ya basta entonces esas también son formas de acercarnos a comprender la idea de dignidad humana son formas que no fueron tomadas por Kant que nos hablan de urgencia que nos hablan de la supervivencia del individuo concreto que nos hacen ver otras cosas que le dan sentido haber invocado el holocausto Hiroshima y Nagasaki para entender este tema por último pues hoy reconocemos creo yo la misma dignidad para la persona recién nacida y para la persona moribunda se puede medir la dignidad humana se le puede determinar conocemos ya sus límites como conocemos los límites del cuerpo podemos valorar por ejemplo podemos valorar cuando ha sido dañada la integridad física de una persona podemos también evaluar si la integridad psíquica ha sido afectada y en el extremo si se ha quebrantado la integridad emocional pero todavía no sabemos mucho sobre la dignidad terminaremos con unas breves reflexiones por una parte conviene por un momento recordar la consternación que vivió Robert Tantelme un sobreviviente de los campos cuando tuvo que admitir que incluso en el momento en que somos capaces de percibir la mayor distancia entre los seres humanos es decir la distancia entre un verdugo y su víctima aún en ese momento nos vemos obligados a reconocer que sólo hay una especie humana somos los mismos ahora la pregunta es cuando le negamos por ejemplo a una persona el mínimo de reconocimiento de respeto y atención que merece que estamos pretendiendo para nosotros voy a narrar un ejemplo un ejemplo de todas estas cuestiones obligado ya por el tiempo hoy en México por ejemplo cuando simplificamos este tema se afirma que algunos migrantes son reclutados forzadamente en su camino hacia la frontera por grupos del crimen organizado cuando nosotros pensamos es que los verdugos no tienen dignidad hay que recordar la siguiente idea porque este es un ejemplo de un caso concreto cuando es detenido alguno de estos migrantes por agentes del estado alguien se pregunta por ejemplo por el terror que debió padecer cuando fue literalmente secuestrado para integrarse a la actividad criminal o nos conformamos con que se le exhiba en la tele como un trofeo cayó un cicado ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer para restaurar esta dignidad de tanta y tanta gente que ha resultado dañada? frente a lo que consideramos grandes atrocidades como incluso las que estamos viviendo hoy podemos preguntarnos por la dignidad del victimario lo mismo que por la dignidad de la víctima y decidir de una vez si consideramos repito que existe una sola especie humana si es así nos queda mucho por trabajar ¿qué merezco yo? ¿qué merece su hijo? ¿qué merece ella? ¿importa para eso la condición de víctima o de victimario? por eso es importante mantener presente el tema de la dignidad más allá de las discusiones jurídicas precisamente para que pueda mantenerse la libertad de la discusión ¿no? queda claro pues que esta plática no ha podido ser sino una brevísima un brevísimo atisbo que deja de entrever una abrumadora tarea pendiente una tarea que me parece cada vez más necesaria como es la de contribuir y les corresponde a ustedes a una resignificación profunda de la idea de una dignidad humana recordemos la certeza del merecimiento de aquí un ser humano y donde hay un ser humano su dignidad no necesita mostrarse ha sido reconocida ya históricamente en eso consiste también nuestra dignidad en habernos reconocido merecedores de una condición una condición fáctica una condición de hecho que no se satisface con el derecho sino con las acciones y solo la memoria nos ha permitido saber lo que merecemos o no y lo que queremos permitir o no en ese sentido reiteramos que hablamos en esta pequeña disertación de una dignidad que debe ser atribuida sin condiciones a cada uno de los seres humanos no únicamente en calidad de entes racionales ni de ciudadanos de un estado particular sino como una dignidad asumida por cada quien pero necesariamente compartida en tanto conciencia históricamente desarrollada de una condición que merecemos porque ahora sencillamente así lo hemos decidido gracias agradecemos agradecemos al doctor por su ponencia magnífica y reflexiva dando así paso a la parte de preguntas y respuestas aquí ya me hicieron llegar algunas doctor le pregunta a nadie de esta facultad ¿por qué la dignidad la expresa como un acto individual si más bien su etiología está dada a partir de un acto colectivo según Durkheim? bueno lo primero que habría que aclarar es que estas aproximaciones se hacen respetando determinadas escuelas filosóficas la que aquí abordamos con mayor amplitud fue la kantiana y Kant nos habla del individuo nos recuerda que somos individuos independientemente de lo que nos exponga Durkheim que podamos estar o no de acuerdo con él pero para abundar en el tema yo propondría digamos para abundar incluso en la reflexión de Durkheim sobre este tema yo propondría la lectura ineludible ¿no? de un libro de Sigmund Bauman ahorita les digo cómo se llama modernidad y holocausto modernidad y holocausto editorial no me da comisión pero bueno el libro es importantísimo para ver por qué tenemos que regresar al individuo o sea la dignidad no se la puede dar la comunidad eso no es cierto eso no es cierto o asume su propia dignidad o estamos hablando de algún otro atributo que no es la dignidad esa sería la respuesta para Durkheim según Carlos no quiere decir que tenga yo razón sino que hay que buscar en los dos espacios y convencerse de los qué y los por qué la siguiente pregunta es de Orlando Camarillo de esta facultad de esta facultad también y pregunta ¿le puede volver a quitar la dignidad humana el orden jurídico a las personas quitando la categoría de la ley? a ver insistí mucho en que el derecho es chiquito tenemos derecho porque no hemos decidido así es decir tenemos derecho solo porque antes tenemos una dignidad humana porque poseemos esa dignidad humana somos capaces de decidir lo que queremos entre otras cosas tener derecho o dejar de tener derecho da igual entonces el derecho por más que quisiera no podría privar al ser humano de su dignidad la tercera pregunta está dada por Andrés de esta facultad y dice ¿cómo está tipificada la dignidad en la ley americana? bueno insistiré en lo mismo no se equivoquen o sea el derecho el gran favor que nos hizo y nada más una expresión del derecho a la declaración universal de derechos humanos fue poner el tema en la mesa y se agotó en ese esfuerzo 60 años de discusiones de tribunales constitucionales en Alemania Italia España etcétera no han aportado un ápice al tema de una vez en México empieza a discutir las pruebas cortes de justicia de la nación del tema tampoco va a aportar nada no se preocupe o sea llevó 60 años tarde y empieza la discusión y no van a aportar nada porque el tema no es jurídico porque la idea es mucho más compleja que lo jurídico el mundo jurídico es muy chiquito las normas jurídicas están muy acotadas la idea de dignidad es mucho más compleja mucho más profunda se trata de una concepción inacabada y las concepciones inacabadas no tienen lugar en el derecho el derecho debe ser riguroso taxativo etcétera etcétera y aquí se trata de una concepción que debe seguir platicándose que debe seguir discutiéndose alimentada por antropólogos psicólogos etcétera etcétera por los diferentes cuerpos de conocimientos que le dan vida a lo que hacemos y en ese sentido o para eso el derecho es muy pobrecito entonces no mi recomendación es no se acerquen a la idea de dignidad humana desde el derecho acérquense desde otros espacios Francisco Guillermo Martínez pregunta ¿un convicto tiene dignidad humana? la pregunta sería para él ¿usted qué opina? ¿un convicto tiene dignidad? sí, sí tiene dignidad un sicario que haya matado a 20 personas tiene dignidad ha cometido actos atroces ¿no? ha atentado contra su condición contra el comportamiento que esperamos que esperamos de los demás pero no deja de ser un ser humano tiene dignidad humana si pensáramos en eso imaginemos lo siguiente muy breve un convicto ¿un convicto de qué? ¿de robo simple o de robo calificado? ¿un convicto de qué? ¿de homicidio? ¿de homicidio culposo o de homicidio doloso? ¿un convicto de qué? ¿cuándo le vamos a quitar la dignidad a quién? ¿y cuándo nos va a tocar a nosotros? el mundo no está dividido así en convictos y no convictos esa es una circunstancia en víctimas y victimarios esa es una circunstancia por difícil que cueste ¿no? no es fácil verlo pero lo que es visible es que esa persona a la que llamamos convicto o verdugo o victimario no es distinto de nosotros es como nosotros ¿no? somos los mismos y por tanto sí, efectivamente sí tiene dignidad la siguiente pregunta es también relacionada de Angélica Contreras ¿cuál es su postura con respecto al asimiento y trato inhumano de reos en el sistema penitenciario tomando en cuenta sus acciones delictivas en donde ellos primero quitan o han quitado la dignidad a otros? mi esperanza es que hace mucho tiempo dejamos de ser vengadores ¿no? esa es mi esperanza eso que llamamos sistemas de justicia procesos sentencias responden a una historia del ser humano no nos la sacamos de la manga hay un modelo ideal quisiéramos que se hiciera justicia y ajusticiamos a la persona por los hechos que cometió no por quien es y eso es distinto repito enjuiciamos a una persona y la sentenciamos por los actos que cometió no por quien es si se nos enjuiciara por quienes somos creo que todos estaríamos desesados ¿no? claro entonces hay que tener mucho cuidado con eso y cuando pone como condición es que las acciones delictivas que cometió a lo mejor si me permiten quitarle la dignidad como él se las quitó a otros pues yo le contesto que no le pudo quitar la dignidad a nadie o sea ni el más perverso de los seres humanos le puede quitar la dignidad a otro puede reducir las condiciones en que esta dignidad se manifieste ¿no? va a pelear en la boca con cinta canela pero cuando le quite la cinta la persona va a hablar su dignidad está ahí su dignidad está ahí no puede ser privado de ella ¿no? y el más cruel la más cruel de las personas puede decir bueno sí perderé mi dignidad porque voy a ser muy cruel no, no deja de ser una persona entonces la dignidad humana no puede ser despojada por otros ¿no? insisto nos podrán reducir las condiciones en que se manifieste pero una vez que estas condiciones regresen la dignidad estará ahí y se manifestará Alejandro Merlos pregunta ¿se puede ser indiferente a la dignidad de los demás y tener dignidad propia? yo creo que sí se puede ser indiferente frente a la dignidad de los demás y entonces estaremos siendo un poco indiferentes frente a nuestra propia dignidad no lo habremos perdido seremos indiferentes frente a nosotros mismos y frente a los demás Hilda Arreola pregunta en la frase cada uno tiene lo que se merece ¿se podría decir que uno es responsable de darle valor a la dignidad? a ver no me queda muy clara la pregunta pero me parece que de primera intención sí o sea uno decide qué valor le da a su propia dignidad Daniel Sánchez de la facultad pregunta ¿qué impacto tiene la idea de dignidad humana en la posibilidad de coerción y la guerra? pues es yo creo de esas pocas ideas como la libertad por ejemplo en otro momento que cuando son interiorizadas por las personas pues permiten cambiar muchas cosas ¿no? o sea me parece que está más cercana a pretender transformar una amenaza de guerra en paz que al revés o sea me parece que la idea de dignidad humana estaría más cercana cuando la hacemos nuestra pues en transformar la tentación de la guerra en una posibilidad de solución a través de la paz ¿alguien del público tiene alguna otra pregunta? ¿alguien comentario para el doctor? ¿en su ponencia? por supuesto pues bueno de esta forma damos finalizada su participación del doctor de Frank asimismo pues le entregamos su constancia por su participación y pues un aplauso siguiendo con el programa tenemos media hora de de receso prácticamente el registro se reanudará a las 12.20 igualmente allá afuera los que tienen código los que no se pueden